El Código de la Censura El Código de la Censura El Instituto de la Guerra de la Paz ¡Bienvenido! También Eliezer Ávila Eliezer es un ingeniero en ciencias informáticas Parte del movimiento Somos Más Movimiento que llama a la acción a los cubanos Que desean participar y ayudar a construir una Cuba moderna, próspera y libre, ya lo conocemos. También en este panel, Carl Catturia, CEO de Cypher, que es una herramienta de ilusión muy popular contra la censura que utilizan activistas periodistas en todo el mundo. Antes de Cypher, él sirvió como jefe de entrega digital para el servicio mundial de la BBC, sus medios futuros, con el responsable de garantizar el contenido multilingüe de la BBC para su audiencia mundial. Bienvenido. Liu Liu, también presidente de Radio Asia Libre y del Fondo de Tecnología Abierta. Liu también ha sido presidenta de la Corporación Cisina de Lucru, que ayuda a las noticias oportunas y fiables en nuevos idiomas, sobre todo para hacer sostenible esta actitud. Bienvenida, Liu. También, Salvi Pascual, fundador de Apretaste, que ya lo hemos visto, que es un proyecto de fuente abierta muy popular, que conecta a miles de cubanos a la internet. Pascual es un codificador y arquitecto de sistemas muy experimentado. Igualmente, los dejo. Es todo suyo. Gracias. Yo sé que ustedes todavía no están cansados, hay mucha energía, es el final del día y están listos para partir. Pero los organizaciones han reservado lo mejor para el final. Les prometo que todos los que están aquí sentados son los agentes más inteligentes del planeta. Vamos a hablar sobre herramientas. Si ustedes parpadean por un segundo, van a perder información muy importante para el acceso a internet. Eso se los aseguro. De manera que... Muy bien. Entonces, voy a permanecer de pie, porque prefiero estar de pie para hacer mi presentación. Y esta pregunta va a ser para todos ustedes. ¿De qué manera el acceso a internet se bloquea en Cuba? ¿De qué manera se bloquea el acceso a internet en Cuba? Dígame. Bueno, buenas tardes a todos. Existen varias formas de bloquear el acceso a internet. Una de las formas más recurrentes es bloqueando los sitios. Otra es falsificando los DNS, como sucedió con 14 y medio. Todos conocemos lo que pasó. Y bueno, en el aspecto de los contenidos de los textos, ya sea con mensajería, el bloqueo es a través de estas palabras que ya se ha comentado aquí, palabras claves como democracia, como huelga de hambre, donde el gobierno tiene herramientas, o sea, la empresa, la única existente en Cuba, tiene herramientas para bloquear este tipo de contenido. En este aspecto, como facilitador de seguridad digital en Cuba, hemos tratado de bajar herramientas de internet que sean aplicables al contexto cubano y que sean de utilidad tanto para activistas, periodistas, como sociedad civil en general. Existen varios clientes de correos con un tipo de cifrado de contenido que se les está llevando a los activistas y periodistas, sobre todo, para que puedan sacar su información y tengan esa libre comunicación, no solo dentro de Cuba, sino también hacia el exterior. Esto es una de las herramientas fundamentales, los clientes de correo. También tenemos la tarea de llevar herramientas offline para que, lo tanto, los periodistas, fundamentalmente, perdón, los periodistas, traten de salvaguardar la información, o sea, proteger la información con programas de cifrado, o sea, de encriptamiento, y así tener en cuenta de que con copias de seguridad podemos no solo salvaguardar la información, sino estar protegidos de los ataques de la seguridad del Estado. Yo voy a continuar tratando el tema. Yo creo que el gobierno de Cuba en realidad tiene una censura muy inteligente en línea. Si usted entra en línea y chequea la penetración que hay del Internet en la isla, van a ver en programas en Cuba, verá que Cuba es uno de los países más desconectados comparado con el resto de América Latina, eso lo indica la cifra. Y, sobre todo, ahí se ha creado una Internet que no le da acceso a la gente a entrar en Internet, sino solamente muy limitado para que entregan los recursos que son válidos para ellos. Luego, también, este acceso a Internet solo tiene la capacidad para enviar y recibir e-mails, pero no les permite entrar libremente a la red. Yo creo que los cubanos han sido sumamente inteligentes buscando formas de entrar en Internet, aunque tienen las manos atadas, pero, de algún modo, ellos tratan de demostrar que todo el mundo está conectado en la isla, cuando no es así. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es para Odelin y Eliezer. ¿Podrían ustedes hablar de cuáles son las palabras más censuradas en Cuba? Por los temas. Yo creo que nos estamos refiriendo casi siempre a la censura que se ejerce técnicamente sobre la posibilidad de transmitir un mensaje. Yo creo que podríamos partir un poquito antes. Las personas que interactúan en un ambiente digital lo hacen habitualmente llevando al ambiente digital las mismas actitudes que se manifiestan en el ambiente que no es digital. O sea, la censura no empieza con el bloqueo de una palabra o de un mensaje. La censura empieza en un lugar que se llama escuela primaria. Y esa misma censura que va atravesando etapas, que va creciendo, cuando las personas ya se enfrentan al mundo digital, ya vienen censurados. De hecho, quería poner un ejemplo, algo tragicómico. Las personas que se dedican a la difusión en Cuba del tema del paquete y demás, en la propaganda que riegan por la calle 23 en La Habana, que los papelitos que pasan, hay una cruz roja debajo que dice no incluimos en nuestro paquete material pornográfico ni contrarrevolucionario. ¿Quién? Bueno, mire qué equiparación, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ya se autocensura. Y cuando usted va a Facebook, le pasa, me lo han dicho muchos amigos míos, que cuando comparten algo que yo publiqué, cuando comparten algo con contenido político, los primeros que le caen arriba no es la seguridad del Estado. Son todos los amigos de él. Y lo peor es que la mitad de esos amigos están fuera de Cuba. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Oye, no te metas en eso. Oye, no te van a dejar entrar a Cuba. Oye, no publiques esas cosas que si no te van a votar del trabajo. Yo diría que si hay que poner en una balanza la censura directa que se ejerce, que es terrible, y la autocensura y la censura que ejercen las familias, los amigos, los pendejos, vamos a decirlo así, sobre los que quieren decir algo, esta es peor. Pero, concretando la pregunta, es muy grave el asunto de bloquear la mensajería de Texas de acuerdo a determinados mensajes. Usted se imagina que alguien le diga, le pase un mensaje a la familia que diga, oye, la niña usa el 14 y medio. Se quedó sin zapatos. Porque hay algo que se llama 14 y medio. O, por ejemplo, si usted le invitan a una comida y le dice, ¿cuánto van a ser cinco? Y dice, no, somos más. ¿Cómo calculamos eso? Entonces, nosotros, esta investigación, quiero mandar de aquí la felicitación a Joani Sánchez, que con su pericia habitual, y les pido un aplauso para ella, porque la verdad que en temas de internet ella siempre ha sido un motor impulsor de las iniciativas en este campo. Y ella fue la que se le ocurrió al bichito decir, bueno, no puede ser casualidad que a tanta gente los mensajes no le estén llegando. Hizo una investigación minuciosa donde descubrimos casi un alfabeto entero, más de 30 frases, palabras, personalidades, organizaciones, que si usted le pone en el mensaje, el mensaje no llega. Pero lo cobran. Eso sí, enseguida lo cobran. Y eso es una estafa a mano armada. Y yo creo que eso hay que denunciarlo. Yo diría que ante la ley también, que muchos usuarios de Texas presenten demandas a la fiscalía, a todos lados, legales contra Texas. Dentro y fuera de Cuba, porque si ustedes lo ponen, tampoco llega. Gracias. Bueno, es un poco acá apuntalando lo que dice mi colegio de hacer. Creo que sí, que la censura va mucho más allá de estas palabras. El simple hecho de que la hora de Wi-Fi conectada sean 2 dólares, 50 pesos cubanos, prácticamente el salario de una semana de un obrero cubano, esto es un tipo de censura. El hecho de que la velocidad de la internet en las casas sea de cuarenta y tantos kilobytes por segundo con un tráfico de 2 kilobytes por segundo, eso es otro tipo de censura. Eso es como para decirte, bueno, mira, no te conectes. Te la pongo, pero si quieres te conectas. Y en sí hay otro tipo de censura donde estamos viendo que tecnológicamente el gobierno no quiere que las personas se conecten a internet, al menos desde su casa. Estamos viendo también que existe en Cuba lo que es un crecimiento a dos bandas. Está el crecimiento del gobierno, o sea, el crecimiento de Texas como empresa única, donde está habilitando, está ganándose los parques. Y bueno, me preguntaría, cuando se acaban los parques, ¿qué van a hacer? Lo otro es el crecimiento clandestino de los llamados nano, de los llamados Connectify, que es un crecimiento lento, pero se está notando que el propio pueblo tiene recursos para llevar la internet a la casa. Esto es un poco que contrasta con la voluntad del gobierno, que es cero. Si el gobierno de verdad quisiera llevar la internet a la casa, desmontaría toda esta clandestinidad. Gracias. La siguiente pregunta, si no le importa comenzar, Libby, empezando por ti, la pregunta es, ¿y cómo es que los cubanos se enteran de estas herramientas contra la censura? ¿Y cómo las consiguen? ¿Y cómo comparten la información? Yo creo que esta es la mejor pregunta, o sea, la mejor pregunta que trata la gente es esta población en riesgo que hay en el mundo ha descubierto estas herramientas para eludir esto a través de su información oral y los tanteos, pruebas y errores. Nosotros impartimos sesiones de capacitación, entrenamos entrenadores, damos instrucciones digitales y en impresos y todo depende de la cultura de los internautas en cada país y esa es una cuestión a la que debe responder cada cual en su país. Sí, yo creo que sí que esa información oral es de boca en boca es una de las mejores formas de divulgar esta información de cualquier parte del mundo y cuando estamos hablando de estas herramientas de ilusión, o sea, para evitar o dar un rodeo a esta censura, pues vemos a muchas personas que la están desarrollando, están aprendiendo y muchas personas que con el tiempo la han ido aprendiendo y hay grandes grupos de personas que de repente se incorporan a la conexión en línea como en Irak en el 2014 donde teníamos de 5 a 10 mil usuarios regulares de programas informáticos y ahí las autoridades bloquearon las redes sociales para tratar de impedir que entran los mensajes de ISIS. Al cabo de los 10 días teníamos 8 millones que estaban introduciéndose en nuestra red y eso no es por la labor que hacemos con los radios y teledifusores sino porque simplemente la gente está desesperada por mantenerse conectado, por entrar en línea y la gente quiere interactuar, comunicarse sobre las situaciones cotidianas y las funcionalidades más básicas. La gente siempre va a encontrar la manera de darle un rodeo y encontrar una solución y comunicarse. Sí, como romper la censura en Cuba. En Cuba, los cuales han sido muy creativos en los últimos tiempos y hay muchas formas de romperlo. Por ejemplo, como apretaste mi organización Nautanet, Rafael, el creador, estaba por aquí también por correo y tenemos distintas formas de eludir a través de SMS. Ahora no me acuerdo los nombres de los que lo han hecho pero también tenemos los que se están utilizando en China, gente que puede acceder a la red pero no tienen recursos como Somos Mas, 14,5 y ellos pueden utilizar un proxy anónimo y también tenemos el paquete que es nuestro internet clandestino que es la que se comunica en tiempo real en internet y si da información a los cubanos. aunque no sea en línea y son montones de información, video, imágenes y todo lo que se puede imaginar y la forma en que estamos desarrollando esto ahora es yendo a través de los mismos canales que provee Etexa para conectarse para conectarnos con sus teléfonos y ahora sabemos que las compañías americanas entrando a la isla T-Mobile Spring que permiten hacer roaming itinerancia y básicamente puede enviar una tarjeta SIM para hacer el roaming en La Habana en Cuba y hacer internet de una forma más rápida lo que se puede encontrar en los puntos de wifi que no tiene sentido pero esa es otra forma en que los cubanos están rompiendo la censura en este momento En el caso por ejemplo de Rebolico.com que todos sabemos que es una tienda virtual siempre hemos tenido el aquello de que aparezca un proxy amigo que nos dice bueno váyanse por acá y creo que eso es bueno y creo que también debe existir para las páginas estas páginas censuradas por el gobierno cubano por otra parte quería recargar que en materia de la mensajería o sea las aplicaciones para mensajería creo que en Cuba hay el gran problema es el soporte de Terza o sea no es un soporte que no por ejemplo no te aguanta las videoconferencias de Messenger o de Whatsapp sin embargo vemos que Limo es la única aplicación que está dando como se dice en buen cubano la talla y creo que esto es otro de las problemáticas no, no tenemos un soporte adecuado para que estas aplicaciones sobre todo en la videoconferencia trabajen como deben de trabajar lo otro es que tenemos también mensajerías que tienen un soporte cifrado como Whatsapp Gypsy o Biggin que están bloqueadas desde los puntos Nauta y eso lo sabe el gobierno entonces la próxima pregunta es para Carl y para Savvy entonces Carl tú eres el CEO de Siphon o el CEO de Apretaste el ejecutivo de SEO ahora podrían utilizar unos tres minutos cada uno de ustedes para describir por qué funciona su herramienta y que lo tiene especial su herramienta si tú puedes hacerlo primero Siphon es un programa informático de circunvención o sea de ilusión y para conectar contenidos que no está disponible a la gente algunas de las características de este programa informático que es de múltiples plataformas nosotros tenemos un sistema de proxy que se puede utilizar a través de cualquier sistema tenemos una versión de Windows y también la de Android para los aparatos de telefonía móvil y son de fuente abierta cada uno y encontramos que eso es muy importante en todo lo que hacemos como les pasa a ustedes y lo que quiero decir es que la gente puede confiar en lo que hacemos y se revisa siempre desde el punto de vista de la seguridad y cualquier cambio que se hace pues se va a dar a conocer la fuente la gente puede hacer una revisión colegiada o sea entre pares y es muy fácil de utilizar y adquirir el software es fácil se puede adquirir a través de las tiendas en línea o por email y en la mayoría de las circunstancias solo hay que pinchar un icono y ya lo puede obtener puede navegar la red muy rápido y puede conectarse a través de Siphon eso le da entonces acceso a las fuentes abiertas el software o el programa informático lo hemos estado desarrollando desde hace mucho tiempo lo hemos desarrollado un periodo de 10 años en diciembre de este año cumpliremos el 10 aniversario de la primera vez que se va a conocer y ya entonces hemos adelantado mucho y mantenemos seguimos manteniendo la gente conectado y hemos eliminado los obstáculos que haya la conexión pero estamos dedicados a garantizar que se dé acceso a todos los países del mundo con este programa y otra cosa que hace este programa es que también existe una plataforma a través de la cual se consume el contenido cuando la gente se conecta a través del teléfono damos una página de aterrizaje por así llamarlo y podemos trabajar con este programa de esa manera y esta es una plataforma abierta que la gente puede incorporarse a ello registrarse y puede poner su contenido ahí por ejemplo este año hemos trabajado con el festival de cine con equipos deportivos hemos lanzado contenido para la gente y lo que hemos constatado en el desarrollo de este software es que la gente está muy interesada en consumir contenido y nosotros le podemos dar el contenido y le decimos cómo llegar a ese contenido y en general le decimos cómo entrar a las redes sociales y participar en el contenido y se lo facilitamos sabiendo que van a interactuar y eso les va a ayudar a enriquecerse y en cuanto al propio programa informático con mucho gusto voy a dar un demo a cualquiera o una demostración esta tarde para que vean lo sencillo que es de utilizar y cómo funciona para poder obtener el contenido que quieren consumir sí adelante es una herramienta de anti-censura para darle acceso a información en la red a través del email la forma en que funciones bien tontas en América Latina usted envía un email apretaste chimindo.com en la línea del asunto usted pone lo que quiere acceder quiere decir Wikipedia lo ponen en esa línea del asunto pone Wikipedia seguida de cualquier palabra clave que sea Washington y entonces cuando recibimos el email se va a Wikipedia y le trae de vuelta la información cuando tiene información lo puede obtener cuando pueda revisarlo más de 3 millones de personas no pueden acceder y solo envían y no pueden recibir pero no pueden ir a la página electrónica pero eso es muy poderosa para ellos y es también de fuente abierta tenemos una red de personas que siguen ayudando para proyectar el sistema la forma que se ha creado porque es una plataforma que la puede tener en su aparato Android en apretaste app ahí tiene acceso a la plataforma y una vez que se suma a ella entonces la aplicación puede ser Google y puede ser Google app como 40 mil personas la utiliza en Cuba va a tener un acceso inmediato a Google a través del email ese es el poder que tiene y ahí es donde podemos conseguir a voluntarios que ayudan a desarrollar el sistema y la segunda parte es que tenemos ahí todo tipo de cosas no se puede imaginar cuánto pueden hacer ustedes a través del email tenemos una red social que se parece mucho a Twitter donde se puede leer la conexión lo que la gente comenta puede escribir algo compartirlo postear en la red y todo se hace por email 100% y tenemos también mecanismo para conectar a la gente tenemos servicios de Google y más el servicio que se ha creado a través del grupo de colaboradores y funcionan todos los meses y algo más que ha perdurado es que todas las herramientas no están aisladas es decir digamos que tenemos noticias martín noticias como ejemplo si usted lee las noticias le gusta el contenido puede pinchar abajo y se comparte en la red social le busca un nuevo email se lo envía a nuestro sistema y usted lo va a poner en las redes sociales y la gente recibe ese tipo de colaboración en compartir las cosas que le gustan con usted y con los demás si alguien puede hacer click y entrar ahí y si lo sigan twitter sería un poco más lento pero eso es todo así que la próxima pregunta va dirigida a Libby y tiene hasta 5 minutos para responder a la pregunta así que muchos de los problemas que vemos en Cuba no son singulares de la región ante su labor y experiencia en Radio Asia Libre y el Fondo de Tecnología Abierta ¿cuáles son las semejanzas y diferencias en comparación con la región? yo creo que Cuba es algo singular muy singular pero me parece que si voy a situar a Cuba en un espectro para evitar la censura caería entre Corea del Norte y Miomar y Corea del Norte es está cerrada y únicamente hay muy poca libertad allí quiere que lo ponga más cerca no me gusta como suena mi voz me parece que debe comenzar de nuevo diría yo que Cuba está entre lo que es Corea del Norte y Mianmar en Corea del Norte hay una intranet totalmente aislada con solamente dos mil puntos en su internet y el gobierno como en Cuba puede cerrar el acceso adentro y afuera del país no obstante debido a la tecnología y el ingenio de los cubanos han autodesarrollado formas de darle la vuelta a la censura y puesto que hay en realidad turistas y familiares con los que se comunican y que se encuentran fuera de la isla es un modelo distinto al de Corea del Norte si uno está en Corea del Norte y tiene familiares en el extranjero no podrá usted hablar con ellos pero cuando digo que es como Myanmar es porque en Myanmar antes del 2020 era mucho como Cuba era todo muy cerrado todo era del Estado las las compañías telefónicas eran del Estado y ese es un gran problema en Cuba también así que cuando abrieron de momento hubo muchísimos activistas y personas que estaban conectándose con el mundo y emplearon cuestiones ingeniosas como las que emplean los cubanos y con el tiempo ha aumentado ya Myanmar es presuntamente un lugar abierto así que están creando la infraestructura pero la pregunta es para todos esos países tal como se planteó ayer qué cantidad de tácticas chinas van a poder poner en práctica y poner en práctica de una forma significativa uno de los ejemplos principales que empleo por un intento fracasado de la muralla china es lo que pasó en Vietnam en Vietnam muchos se dieron cuenta de que podían estar en la internet y todos consiguieron cuentas de Yahoo y cuando el gobierno vino a ver ay Dios mío hay tantas personas conectadas y no queríamos que estuvieran conectadas y lo cerraron hubo una publicidad inmediata ante todos los ciudadanos del país que había censura ya no había duda así que lo que pasó fue que los usuarios desarrollaron la evitación naturalmente y por tal motivo Vietnam no puede crear cortafuegos a la China me parece que la situación va a ser semejante en Cuba me parece que gracias al ingenio y creatividad de las personas que están aquí y las personas que yo he visto en los últimos paneles suficiente información y conectividad y la capacidad de poder conversar con amigos y parientes fuera del país es tanto que el gobierno corre el gran riesgo si trata de cerrarlo y van a autopublicitar la censura y van a causar que los ciudadanos adopten todos los medios para darle la vuelta a la censura gracias así que la próxima persona que le voy a pedir ustedes pueden ir en el orden que sea es decir que esas aplicaciones están bloqueadas en Cuba y otras no concretamente por ejemplo Skype está bloqueado Buffett Spook no ustedes pueden explicarnos los motivos por el cual esto podría ser así pueden responder en cualquier orden bueno me parece que podemos comenzar he pensado dos cosas en particular una que es que Facebook es algo tan popular y es algo tan social en la isla que quieren conversar con sus amistades y familiares y Facebook conecta a las personas hay países en que se cerró Facebook pero están supeditados a represalias muy grandes de la ciudadanía y nadie quiere enfadar tanto a los ciudadanos y lo otro es el lucro porque Skype permite llamadas telefónicas gratuitas así que uno está en Cuba y uno gana dinero por cada llamada y por cada mensaje de texto que pasa por su sistema porque va a permitir usted un servicio como Skype yo sé que Carl piensa algo distinto pero esas son las dos cosas que puedo aportar me parece que estamos hablando de Skype hablamos de Skype anteriormente también estamos hablando del ancho de banda disponible en Cuba para que las personas en realidad tengan una conversación por Skype tener un cliente poder tener una conexión fiable vamos a hacerlo una de esas tesis es la de al tener poco ancho de banda y poca disponibilidad poder tener una conversación por Skype no va a suceder así que bloquearla no tiene el mismo efecto comparto la opinión de él hay que saber y me parece que Skype ocupa demasiado ancho de banda así que esto corta una parte grande del ancho de banda y se envían imágenes malas hay que invertir dinero para mejorar la infraestructura y ayudar a todos así pueden emplear tecnología mala para que más personas paguen y en realidad vemos voz sobre IP que muchos países bloquean internacionalmente así que no es solo los cubanos en un ángulo en un ángulo distinto lo vemos en el oriente medio Skype se bloquea voz sobre el protocolo de internet se protege para proteger los intereses comerciales de los operadores la cosa es distinta en Cuba pero eso es algo que también notamos por todo el mundo quiero decir algo muy cómico al respecto Google ha estado luchando durante 10 años por tener correos electrónicos encriptados y todos han convencido a todos para encriptar sus correos electrónicos y ahora cada vez que uno recibe un correo electrónico por Gmail que no está encriptado y ahora cada vez que recibo un correo electrónico que no está encriptado creo que las cosas van a pasar mal también esto forma parte de la nueva inscripción quieren ver lo que usted no hace y lo que uno envía por este correo electrónico si tienen que escoger ellos permiten las cosas que permitirían que usted enviase información sin cifrar o sin encriptar como ustedes conocen Josefina Vidal ha dicho que el gobierno de Estados Unidos censura páginas que son importantes para el desarrollo de Google y demás y yo quería mandarle un mensaje a Josefina Vidal desde acá y es que cuando yo esté conectado desde mi casa e intente descargar algo que me lo bloqueen desde Estados Unidos yo me voy a unir a Josefina Vidal para reclamar al gobierno americano que me levante la censura así que lo que hace falta es que nos conecte para entonces chocar con esa otra censura y entonces todo el mundo abogar porque bueno Estados Unidos sería el que nos está impidiendo hasta yo voy a protestar en la Casa Blanca y quería compartir una pequeña reflexión más bien una anécdota hasta yo que de alguna manera he podido participar en algunos eventos y coger mucho dolor de espalda cuando voy de noche ya cansado hasta donde nos quedamos a dormir la gente va a descansar pero los cubanos vamos a conectarnos a internet y entonces uno empieza a pinchar en Youtube y lo mismo ve el león que se faja con el cocodrilo cosas inimaginables y tú sigues pinchando y pinchando y pinchando y cuando te fijas ya es hora de venir por la mañana al evento pero hace poco me enviaron un correo que me había ganado como 5 millones de dólares y yo a esa hora empecé a llamar a gente amigos míos en el exterior que tenían en cuenta y todo eso ahora si le echo la placa a mi abuela y hago esta hago esta anécdota porque internet definitivamente refiere o necesita una cultura del internet que no se fabrique en un día ni en dos días y yo me imagino que cuando pongan internet en toda Cuba es que la gente va a empezar a caer en los asuntos que ustedes están hace 20 años que si te sacaste la lotería con no se cuantos millones que te mandan un correito y te cogen la contraseña como si nada porque los amigos míos que viven aquí cuando yo les mando eso me dicen y tú caes en eso compadre oye eso se sabe hace rato que eso no funciona entonces quería insistir solamente en el problema del tiempo los cubanos son tan buenos en pelota porque estamos jugando pelota de toda la vida y somos tan buenos en boxeo porque con tantas colas que hay que hacer para comprar cosas nos estamos dando trompadas de que somos niños entonces yo creo que nosotros podemos llegar a ser buenos en internet y poder incluso vivir de internet yo soy ingeniero informático yo creo que yo puedo ganar dinero por ahí de verdad haciendo trabajo de informática sin embargo no puedo entonces para que invirtieron tanto en formarme como ingeniero informático si ahora estoy como un carpintero en el desierto del Sahara que hago con eso entonces insisto que entre más tiempo pase ya los indios nos pasaron adelante los colombianos nos pasaron adelante los paraguayos están viviendo de hacer software y entonces los cubanos que somos los más cultos del mundo somos los últimos que vamos a llegar a la era del internet no mi visión creo que es importante que en esta oranje de la internet que es una gran escalera hacia arriba creo que es importante que en Cuba se tenga en cuenta la seguridad informática o sea como evadir la censura porque el gran pasamano en la internet de Cuba es la seguridad informática creo que debemos agarrarnos de ese pasamano tratar de caminar con el internet pero no dejar de descuidarnos de que el gobierno nos está vigilando de que el gobierno está viendo nuestros mensajes y creo que es importante que empresas organizaciones internacionales colaboren con nosotros en materia de aplicaciones para ayudarnos en este aspecto creo que es importante que nos cuidemos que sí que nos conectemos pero cada vez nos cuidemos por la internet que tenemos en Cuba muchas gracias yo puedo escuchar a estos señores el día entero lamentablemente se acabó el tiempo y supongo yo que seguidamente es Jorge ¿no? oh maravilloso great I guess I get to listen to them some more after all no lo puedo escuchar más después de todo así que pregunta y respuestas preguntas para adelante la pregunta va dirigida a Odelin como activista de seguridad digital en Cuba ayer hablaba no quiero hacerle muy largo pero quiero hacerle la pregunta ayer hablaba mi amiga Regina Coyula sobre la evolución de la educación para internet de los cubanos el tiempo que ha tomado a la vez que te conectas hay un proceso de aprendizaje de cómo funciona de qué cosas es la internet y cómo aprendes a mí yo tengo una gran preocupación con el tema cubano con el tema de activistas ok a mí me gustaría saber primero que me evaluaras de 1 a 10 cómo es el conocimiento en general de las herramientas de censura para evadir censura en Cuba de 1 a 10 ustedes que están en Cuba esa es una y cuál crees que sería la forma más rápida y eficiente para crear una cultura de ciberseguridad en Cuba no sólo para activistas sino para la población en general un fenómeno mundial ahora mismo ok y la tercera sería rápido aparte de Siphon me da gusto que esté él aquí si me pudieras mencionar qué aplicaciones están usando para evadir la censura en Cuba bueno la evaluación que te puedo dar en este dominio de las herramientas de seguridad en Cuba tanto por activistas periodistas como población en general es cero es prácticamente cero la gente no tiene el hábito de usar las herramientas de seguridad y tal eso es una realidad y sin embargo están ahí en internet ahí están las herramientas que se pueden descargar respecto a lo otro que me dice que estamos haciendo bueno estamos insistiendo sobre todo en los periodistas de que utilicen este tipo de correo con protocolo PGP para que puedan enviar o comunicarse en el exterior con este tipo de cifrado eso es algo en lo que estamos insistiendo sobre todo en guardar su información también encriptada dentro de la máquina o sea porque no solo es enviar de manera segura sino también guardar su información de manera segura y perdón la última pregunta ah ok ah bueno ahora mismo en en Cuba en las aplicaciones que se está la que más se está usando que tiene cifrado de extremo extremo es Whatsapp yo perdón me disculpo yo ahorita dije que Whatsapp estaba bloqueada de los puntos wifi no Whatsapp no estaba bloqueada está bloqueada Gipsy y Pidgin pero Whatsapp y creo que es la única así que se usa más frecuente si para chatear pero no para videoconferencia qué herramientas no solo para chat por encriptado end to end sino qué application están usando además de Siphon si es que lo estuvieran usando por ejemplo Toro o algo así ah bueno sí estamos usando navegadores como Toro o sistemas operativos como Tiles para evadir la censura desde los puntos wifi creo que están dando resultados al menos en el círculo en que me muevo como te dije anteriormente no hay un hábito para usar estas herramientas pero estamos insistiendo en que cada quien a su juicio las tome y las lleve a la práctica la pregunta que yo tengo es ¿qué los ciudadanos afuera de Cuba pueden hacer para mejorar el internet para ustedes? por ejemplo veo que en la página de Somos puedes donar para recargar un móvil o recargar un wifi nauta pero hay otras cosas que se puede hacer por el internet como voluntario para ayudaros bueno en la página de Somos Más mira a mi siempre me ha llamado la atención en Cuba siempre están de visita alguna delegación sueca noruega finlandesa americana de solidaridad con el gobierno de Cuba siempre todos los días usted ve el noticiero y llegaron los pastores por la paz llegaron una serie de estudiantes de la universidad de Stanford llegaron una serie de gente tú dices ¿cómo hacen eso? porque los cubanos están desconectados pero toda esa gente tiene internet esa gente no se lee lo que está pasando en Cuba entonces yo creo que la sociedad civil la oposición tiene que aprender a hacer diplomacia en el mundo y en las redes sociales y profesionalizar un trabajo que de verdad aproveche el peso de la opinión pública para presionar sobre temas tan sensibles como el tema del internet y quiero aprovechar para felicitar a los organizadores de este magnífico evento que va a ser el primero de muchos según me han explicado pero creo que es un paso fundamental para que los que nos preocupamos y nos ocupamos del tema internet en Cuba confluyamos y tracemos estrategias pero de eso no se habla usted va a cualquier foro por ahí y lo que está posicionado muchas veces es la cuestión de la agresión del imperialismo de la resistencia de Cuba por más de 50 años de hacer ¿cómo lo hacen? eso tenemos que de verdad ver cómo hacemos entonces me parece que la opinión pública internacional tiene un peso importantísimo en eso pero si usted se fija los países latinoamericanos en general hace poco hicieron la cumbre del ALBA fueron todos a Cuba bien no existe un solo pronunciamiento de un gobierno de un no sé de alguien serio por el tema de la libertad de internet en Cuba es algo que yo todavía no me puedo explicar pero me parece que todos los ciudadanos del mundo del mundo libre deben de verdad apoyar un poco más en eso el gobierno cubano dice o denuncia que el dinero del contribuyente norteamericano está siendo usado para subvertir el sistema en Cuba a través de eventos como este yo desde aquí quiero decirle gracias al contribuyente norteamericano quiero decirle gracias al contribuyente español quiero decirle gracias a todas las personas del mundo que aportan un granito de arena que ya viven en libertad para que otros países como Cuba puedan también tenerla un día y yo quiero que cuando Cuba sea libre nosotros también aportemos una parte de nuestros impuestos para que donde hay un oscuro rincón del mundo sin internet pueda ser libre buenas voy a hacer la pregunta en español porque la pregunta que tengo es para Adeline y para Salvi que no está pero cuando esté tal vez me la responde yo quiero saber cómo podemos saber los cubanos que los programas que están creando como Apretaste o los programas que están creando dentro de la isla los mismos cubanos que están aprendiendo a programar en la UCI cómo esos programas no van a ser parte de la soberanía nacional esa que estaba hablando Ted Henkin ayer sobre eso que va a perpetuar como un sistema cerrado y censurado o sea cómo un cubano que está utilizando una app como Apretaste desde su email puede saber que Apretaste no está vinculado al gobierno cubano de alguna manera esa es mi pregunta bueno no no estoy muy a más perdón al tanto de Apretaste no pero creo que el simple hecho de de enviar un mensaje para que después te envíen la información evidentemente estás buscando información fuera de frontera entiende porque es como el perro caliente en la internet Cuba es el perro o sea es el plato fuerte la tapa de pan es la internet y es el pueblo cubano entiende el gobierno tiene el dominio de toda la infraestructura pero no solo tiene el dominio de la infraestructura sino tiene el dominio de las personas y creo que el simple hecho de enviar un mensaje que se sabe que va al exterior y va a regresar una información ya sea de Wikipedia estamos claros de que la información viene del exterior dos más bueno dos cosas la primera es apoyar una cosa que dijo Adelín e insistir mucho en que la protección de los datos personales no es solamente para un país en riesgo como es Cuba es para todo el mundo no porque yo esté traficando información secreta sino porque es mi derecho mantener mis datos y mi información en la confidencialidad de la persona que la recibe y que me la envía eso debe ser válido para Cuba y para todos los que estamos aquí y para todo el mundo y en segundo lugar se preguntaba a alguien por ahí cómo se puede ayudar a la gente en Cuba bueno Liliana dijo ayer mandando nanos mandando baterías de teléfono ayudando a las personas que reparan estos medios en Cuba que tienen incluso empresas con licencias a que tengan material para trabajar yo creo que por ahí va la cosa me parece Eliezer yo llevo mucho tiempo participando en foros foros de internet por ejemplo uno que se llamaba CubaFar que era Clive el que lo hacía yo tenía otro que se llamaba Cuba Secretos de Cuba y ahí siempre entraba gente de la UCI a intentar interferir crear peleas argumentos para parar la idea que se estaba expresando tú que estudiaste ahí te diste cuenta de cosas que se hacían con ese efecto bueno voy a empezar igual que Raúl repíteme la pregunta porque no no te no te escuché bien en los foros de internet no tú no entendiste el chiste porque no viste la 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 conferencia de prensa de Raúl y Obama no estás haciendo la tarea mira es una lástima lo que se hace en Cuba con los estudiantes estaría prohibido por ley en cualquier país del mundo yo me quedé impresionado cuando yo cuando me contaron un poco los países desarrollados Europa Estados Unidos Canadá las leyes que tienen sobre el tema de la política y los niños la política y los estudiantes hay escuelas donde la policía no se puede ni acercar a 150 metros cosas así para dejar que los niños crezcan en un ambiente sano y cuando sean mayores de edad decidan que color político van a tener y demás el gobierno de Cuba sigue usando los preuniversitarios las secundarias básicas las universidades usando los niños y adolescentes como soldados en la era digital yo lo vi en la universidad y nosotros entramos allí y no es un tema de opciones ellos crean todo un marco moral en que si tú eres serio si tú eres inteligente si tú eres honesto tú tienes que defender la revolución cubana y cuando eso te lo dicen desde todas partes llega el momento de personas que estuvimos desconectadas toda nuestra vida que no hemos leído otra cosa que tú te crees que eso es verdad y de verdad tú vas a comerte las redes tú te metes ahí y el que diga algo en contra pero cómo es posible pero déjame decirte que de los que trabajaron conmigo en algún momento en proyectos de este tipo la inmensa mayoría cuando nos hemos visto en la calle cuando nos hemos saludado siempre hemos dicho compadre nos cogieron para eso y es un sentimiento de decepción tremenda pero por otro lado si hoy estamos sentados aquí es porque precisamente nos abrieron la puerta para leer algo distinto aunque fuera para atacarlo yo siempre digo que un punto de inflexión en mi manera de pensar fue cuando empecé a leerme a Joan y Sánchez cuando empecé a leer Cubanet supuestamente tú tenías que buscar por dónde contradecir lo que ellos estaban diciendo pero es que llega el momento que tú te das cuenta que eso se parece más a la realidad que lo que tú tienes que decir y que eso representa más yo vi mejor reflejada las necesidades de los deseos y los sueños de mi familia en lo que decía la prensa independiente la prensa libre que en lo que decían los medios del gobierno y eso para mí fue un punto de ruptura mental con ese esquema que yo tenía y por eso fue que cuando tuve al arcón delante no aguanté más dije no, no, no espera un momentito este conflicto tenemos que pararlo aquí yo creo esto a ver explícame esto dime cómo es la cosa y bueno ya ustedes vieron el resultado así que de alguna forma yo creo que ellos creen que están ganando una pelea poniendo a los estudiantes a debatir supuestamente pero me parece que la pelea la están perdiendo verdaderamente y que eso no nos debe desesperar cuando tú veas un troll una persona que está opinando no lo ataques no lo expulses de tu sitio no lo censures utiliza los argumentos que él está dando para responder yo creo con bondad con humildad con verdad y ese mismo troll terminará convenciéndose de que lado está la razón ok thank you everyone gracias gracias a todos y les dije que estos señores son muy inteligentes el mejor panel del planeta gracias por la atención prestada se lo agradezco gracias señores gracias muchísimas gracias por ese panel magnífico gracias 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 por ver el video.